Habla a usted precisamente de eso, quiero ponerle una noticia que dice lo siguiente, dice Marruecos difunde una carta en la que pide a sus ciudadanos residentes en España que voten al Partido Socialista Obrero Español este domingo. Don Rafael, si juntamos esa carta que dice este digital que ha mandado Marruecos, de hecho ya lo dijo el presidente del Senado de Marruecos, que el partido que defiende mejor los intereses de Marruecos en España es el Partido Socialista. Si juntamos todo esto con lo que ha pasado en Melilla, ¿qué lectura puede esto de sacar? Porque al final esto de lo del pucherazo, que Monjaca gane por pucherazo puede ser un problema grave, pero que se gane por pucherazo en Melilla sería algo muy peligroso, sobre todo para la seguridad de España. Pues yo creo que el meme está chupado, si me permites la expresión. Bueno, votar al PSOE es votar a favor de Marruecos. Estamos ante la reedición de la tradición del conde Don Julián, que como bien sabes fue el que traicionó los intereses españoles abriéndole las puertas a los musulmanes a la entrada en España en el 711. Lo estamos viendo, se está reeditando. No fue Ceuta, ahora es Melilla, pero de todo lo que va a pasar esta noche, que van a pasar muchas cosas, Yo creo que una de las cosas más importantes va a ser qué sucede en la ciudad de Melilla. Porque con este precedente, como el resultado favorezca a Coalición por Melilla, tenemos un problema institucional que van a tener que afrontar el PP y Vox, y sobre todo el PP. El PP va a tener que afrontar esta traición a la nación española, que ha realizado el PSOE, aliándose con un enemigo ahora mismo clarísimo, que es el Estado de Marruecos. Así pues, van a pasar muchas cosas a partir de estos días. Y déjame deciros una cosa, yo también voy siguiendo todos los comentarios que estáis haciendo acerca de las ciudades y comunidades autónomas que pueden cambiar de gobierno, pero también es verdad que hay poblaciones en las cuales la alcaldía o comunidades autónomas se va a decidir por un escaño. La cosa está muy apretada. Ojo, que no canten victoria, porque todavía en estos días posteriores tiene que llegar el voto cera. Y cuando estamos hablando de unos pocos cientos de votos o unos pocos miles, ojo, que todavía podrían pasar muchas cosas. ¿Estaba usted hablando del voto extranjero? ¿Estaba usted hablando del voto de la nacionalización masiva de descendientes desiliados del Frente Popular y también de la nacionalización masiva de familiares de gente de las Áfricas internacionales? Que eso puede ser determinante, ¿no? Bueno, yo creo sinceramente, esto daría para otra conversación sociológica, que el voto inmigrante hispanoamericano está con España, porque realmente se sienten españoles. Ahora bien, un voto del norte de África musulmán, desde luego, con la referencia que has dado de lo que dice el rey de Marruecos, evidentemente va por otro lado. E insisto que la partida no termina esta noche. Han abierto las puertas a que el voto cera pueda estar entrando a lo largo de estos días. Y vamos a ver, hombre, por eso lo digo, hay que estar muy atentos porque si todo ese voto cera, vamos a ponernos en lo peor, va a parar al PSOE, estaríamos ante un fraude que encaja, por otro lado, con lo que ya ha salido. Por eso digo que es tan importante todas las informaciones que han hecho que estas informaciones que usted y yo estábamos dando en los últimos años, hoy día pues hasta ahí que el Jiménez se ha hecho eco de ello en su programa y, bueno, ha aparecido en toda la prensa. Entonces, no lo van a poder parar. Y aquí estamos, insisto, ante una crisis institucional que podría afectar seriamente a las próximas elecciones. Tendrían que plantearse, bueno, con mucha seriedad, cómo se vota por correo, quién vota por correo, quién está haciendo el censo y si realmente ese censo corresponde a ciudadanos españoles o a infiltrados. ¡Gracias!